Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Este sábado, como todos los terceros sábados de septiembre, se celebró el Día Mundial del Software Libre. Es una forma más de acercar el software libre a todos los usuarios. Y por ese motivo, quiero comentar 10 enseñanzas de uno de los personajes más relevantes del mundo del software libre, que es Eric Raymond, y analizar cómo esas 10 enseñanzas nos pueden servir no solamente para los informáticos, sino para cualquier campo de nuestra vida. Eric S. Raymond, que también se le conoce por sus siglas ESR, es un programador de software libre, es uno de sus principales divulgadores, es autor de varios libros y varios artículos fundamentales para entender la filosofía del software libre, la filosofía hacker, como son la trilogía de La Catedral y el Bazar, de la cual les traigo varias de esas enseñanzas que voy a comentar después, Colonizando la Noosfera y El Caldero Mágico. También ha escrito La Venganza de los Hackers y El Arte de Programar en Unix. Este último libro, aunque para un no programador o para alguien que no le guste programar pueda dar cierto miedo por su nombre, o incluso para los que les gusta programar pero no les gusta programar en sistemas Unix, es un libro que nos puede dar muchísimas ideas para afrontar cualquier tipo de proyecto, no solamente de programación, sino por ejemplo un proyecto literario, un proyecto audiovisual, un proyecto laboral, cómo montar un negocio, por ejemplo, que es una de las cosas que le debemos agradecer a Eric Raymond, que es ese acercamiento que ha hecho del software libre al mundo empresarial, consiguiendo que no solamente en Wall Street, sino muchas empresas pequeñas apuesten por el software libre, e incluso empresas que no tienen que ver con la tecnología o que la utilizan, pero su modelo de negocio no se basa en la tecnología, planteen conceptos importantes del software libre en su forma de desarrollar el día a día de la empresa. De hecho, el libro El Caldero Mágico se basa en este concepto, en una visión mercantilista del software libre, que para mí es muy importante porque ha conseguido quitar el miedo que muchas empresas tienen al software libre, algunas porque dicen que si no hay una empresa que respalde no se pueden fiar, cosa que es erróneo, o sea, Canonical, Red Hat, SUSE, hay un montón de empresas que respaldan y dan soporte al software libre, e incluso esa libertad que ofrece el software libre de que no necesariamente la empresa desarrolladora sea quien de soporte, es decir, se puede contratar los servicios de profesionales externos, tanto de la empresa contratante como de la empresa desarrolladora, generando también una economía alrededor del software libre que no se circunscribe única y exclusivamente a grandes multinacionales del software. Ya simplemente por esto, Eric Raymond se convierte en uno de los personajes fundamentales de la filosofía hacker, ya que al conseguir acercar el mundo de la empresa al mundo del software libre, ha conseguido grandísimos avances, tanto en el desarrollo de proyectos de software libre, como en que grandes empresas y empresas pequeñas utilicen software libre y acaben financiando, que al final es absolutamente necesario, como comenté en el capítulo de este podcast, que dediqué a la financiación de Krita, si no hay dinero los proyectos acaban muriendo, todos los programadores comen todos los días, o por lo menos lo intentan, y para eso necesitan dinero, no hay vuelta de hoja. Además, Eric Raymond siempre dice que hay que valorar el trabajo de todos los programadores, incluso, y esto es una de las cosas que le diferencian de otros sectores del mundo del software libre, y es que reconoce el trabajo y el esfuerzo de otros programadores, incluso de programadores que no utilizan software libre. Claro que a todos, a veces cuando vemos, por ejemplo, un videotutorial de YouTube, de un programa de software libre, y lo utiliza sobre un sistema privativo, pues nos rasca y parece que no es del todo bueno, no es del todo como nosotros, pero incluso esa persona que está utilizando software que no es libre, hay que reconocer ese trabajo, tanto del programador, como del documentador, como de aquellas personas que hacen videotutoriales, al final, todo eso forma el ecosistema del software libre, y no se puede rechazar el esfuerzo, y sobre todo el esfuerzo desinteresado, de nadie. De hecho, una de las enseñanzas que comentaré después se basa en esto. Y es que la cultura hacker, y de hecho, una de las personas que más saben de esta cosmovisión, es Eric Raymond, ya que mantiene The Jargon File, que sería algo así como el diccionario hacker, no solamente se circunscribe a aquellos que programan y liberan un código. Yo siempre bromeo con algunas personas, por ejemplo, mi padre, yo a mi padre le digo que es un hacker de la madera, ya que es un evanista de toda la vida, que siempre ha estado enamorado de su trabajo, siempre ha estado investigando formas, materiales, productos, a todos los niveles, y realmente cuando vemos un mueble hecho por un evanista de verdad, por un auténtico hacker de la madera, nos quedamos asombrados. Nada que ver con los muebles baratos de las grandes multinacionales, que nos pueden amueblar una habitación por menos de 300 euros. Vaya, si es que solamente el material que utiliza un evanista ya cuesta mucho más de lo que esas grandes corporaciones nos venden el producto ya terminado. Pero bueno, vamos al tema que nos circunscribe, que son esas 10 enseñanzas de Eric Raymond que podemos aplicar a cualquier campo de nuestra vida. La primera, y quiero empezar por ahí, sería la ley de Linus. En honor, en homenaje, a Linus Torvalds, Eric Raymond definió que, dado un número suficientemente elevado de ojos, todos los errores se vuelven obvios. Y a esto lo definió como la ley de Linus. Es bastante evidente que cuando hacemos algo y le pedimos opinión a mucha gente, cualquier fallo que hayamos podido tener, enseguida alguien encuentra el fallo y alguien encuentra la solución. Que es tan importante encontrar la solución rápidamente como el encontrar el fallo. Así que cuando contamos con un gran número de colaboradores, cualquier problema que podamos tener se solucionará de una manera sencilla y rápida. Segundo, y esta me gusta mucho, sería que si tienes la actitud adecuada, encontrarás los problemas interesantes. Y aquí es cuando se puede aplicar al hacker de la madera o al hacker de cualquier otro campo. Si cuando nos levantamos, nos levantamos con ganas de trabajar, de hacer cosas bonitas, de construir, de generar algo, siempre encontraremos alguna actividad creativa, alguna actividad interesante para hacer. En cambio, aquellos que cuando se despiertan y empiezan a refunfuñar, ya suena el despertador, otra vez a trabajar, esa gente nunca podrá hacer nada interesante. Nunca podrá construir cosas bonitas, cosas útiles, cosas que ayuden a los demás. Me llama mucho la atención cuando algunas veces, por ejemplo, los domingos o a finales de vacaciones, hablas con amigos o hablas con gente y están todo el domingo sufriendo porque el día siguiente tienen que ir a trabajar. ¿Qué motivación puede tener esa persona para madrugar el día siguiente y hacer cosas interesantes? Y si no vas con una actitud positiva a trabajar, nunca harás nada realmente productivo y lo mejor sería plantearte cambiarte de trabajo. O ya no solamente en el trabajo. A mí, por ejemplo, me encanta que lleguen los viernes para poder tener más libertad, más tiempo libre, para poder hacer cosas sin la presión de tener que trabajar o de tener que tenerlas acabadas en determinada fecha y poder hacer cosas bonitas o cosas creativas. El tercer punto, que también enlaza con lo anterior, sería que cuando pierdes el interés por un programa debes darlo en herencia a un sucesor competente. Del mismo modo que comentaba que si algo no te motiva deberías cambiar de trabajo, cuando algo deja de motivarte, ya sea un programa, ya sea el proyecto que sea, deberías plantearte cambiar. Muchas veces estás llevando un proyecto en tu trabajo y deja de motivarte porque se vuelve muy monótono o ya has llegado a lo que tú consideras la perfección y que ya no lo puedes mejorar más. Entonces prefieres que otra persona sea quien continúe con ese proyecto y cuando esa persona coge un proyecto nuevo, generalmente lo coge con una motivación especial. Y al revés, yo también he heredado proyectos de otras personas y es la mejor forma de que los proyectos tengan vida y digamos que también vidilla. Que no se limite solamente a ser algo rutinario y mecánico el mantenimiento de un determinado proyecto, sino que tengan esa alegría y esa chispa. Cuando deja de motivarnos algo lo suficiente como para ilusionarnos cada vez que suena el despertador y ponernos a trabajar en ese proyecto, lo mejor es cederlo, ya sea un programa, ya sea lo que sea. Cuarto punto de esta selección que he hecho, sería que si usted trata a sus analistas como si fueran su recurso más valioso, ellos le responderán convirtiéndose en su recurso más valioso. Del mismo modo que comento que hay que estar motivado para ir a trabajar todos los días, sobre todo los lunes, suele dar más pereza el madrugar para ir al puesto de trabajo, también el puesto de trabajo nos tiene que motivar. Si no tenemos una buena remuneración, ya no solamente económica, sino un buen trato, una libertad de horario, por ejemplo una cosa muy tonta, pero que para mí me parece fundamental. Cuando llega un momento en el que estás atorado, el poder levantarte de tu silla, irte a dar un paseo, irte a tomar un café o salir del atolladero, que además es bueno para el propio negocio, para la empresa. Luego cuando vuelves eres mucho más productivo, pero el tener esa libertad para mí me parece fundamental. Del mismo modo, nosotros cuando hablamos con los usuarios, con los clientes finales, con quien sea, también debemos tratarlo como el recurso más valioso. Al fin y al cabo, si nos circunscribimos únicamente a nuestras ideas, estas ideas pueden estar equivocadas. Si escuchamos a todo el mundo, nos podrán dar soluciones muy creativas a los problemas en los que nos enfrentamos. La quinta enseñanza de Eric Raymond sería que lo mejor después de tener buenas ideas, es reconocer las buenas ideas de los usuarios. Esto último es a veces lo mejor. No solo debemos escuchar lo que nos dicen, sino reconocer que muchas veces nuestra idea puede estar equivocada. Y es más, aunque nuestra idea no esté equivocada, muchas veces las ideas de los demás puede que sean buenas. Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, sobre todo si lo hemos diseñado desde el principio, desde que hemos cogido un papel en blanco, nos hemos puesto a dibujar garabatos y a hacer algoritmo y a pensar en las entrañas desde cero, para nosotros puede haber cosas que son muy obvias. A mí me ocurre muchas veces. Algo que he diseñado yo lo veo tan claro que a veces me cuesta entender que haya gente que no lo entienda. Pero a no ser que hagamos algo única y exclusivamente para nosotros, que puede ser, de hecho yo muchas veces, sobre todo cuando me automatizo algunas tareas y demás, soy el único o prácticamente el único que utilizo determinadas herramientas y entonces no tengo que dar explicaciones a nadie. Si no es así, debemos escuchar a otras personas porque nos pueden dar ideas, por ejemplo, algo tan sencillo como los interfaces, tan sencillo a la vez tan complicado como son los interfaces gráficos. Nos puede parecer algo muy obvio. Por ejemplo, que pongamos algo en un botón, en un enlace o algo para hacer clic, con un nombre que para nosotros pueda ser autodescriptivo y resulta que para otras personas no lo es. Entonces nos dicen, hombre, ¿y si esto lo cambiases por otra cosa? ¿Sería más claro? Igual tienes razón. Tampoco estoy diciendo que tengamos que modificar todas las cosas que nos diga todo el mundo. Pero sí que quedarnos con la copla puede ser buena idea. Y consultarlo más veces nos hace que, en lugar de quedarnos con nuestra visión particular de eso, lo que sea en ese momento, haya más formas de hacerlo. De hecho, aunque no esté en este listado de estas 10 cosas, una de las cosas que más veces repito de Eric Raymond, dice que hay que desconfiar de todos aquellos que hablan del único camino verdadero. Generalmente mienten. Voluntario o involuntariamente, pero es un error. Entonces, si sabemos que es un error, no lo cometamos. No pensemos que nuestra idea es la única idea válida. El sexto punto sería que elegibilidad es mejor que ingenio. Básicamente lo que acabo de comentar. Si algo no está claro, hay que cambiarlo. Pero en todo. O sea, por ejemplo, cuando escribimos un texto, si algo no es legible, si la gente no lo entiende, por muy ingenioso que nos parezca, y que digamos, ¡guau! Pero si esto es una estructura sensacional de guión, de novela, de lo que sea. Si el que lo va a leer o el que lo va a ver no lo entiende, no vale para nada. Séptimo de estos 10 puntos que he seleccionado sería diseña con simplicidad y añade complejidad sólo cuando sea necesario. Esto sería la esencia de esta frase que se dice mucho, sobre todo por correo electrónico. Bueno, ahora también más por WhatsApp, que es Keep it simple, stupid. Hazlo simple, estúpido. No hagas las cosas complicadas y farragosas. ¿Para qué? Hay que buscar la efectividad y si se puede hacer algo en dos clics, mejor que en tres. Y si es en uno, mejor todavía. Y si es en un clic, pues seguramente le gustará más a la gente que el tener que escribir una línea de comando. Y ojo, que yo soy enamorado de la consola, pero vivo en sociedad y veo que a la gente le gusta más los entornos gráficos que el tener que teclear en tan terminal. Así que cuanto más simple pongamos las cosas, y como digo, todo el rato, no solamente en programación, sino en cualquier cosa, mejor para todos. Imagina que vas a un bar, quieres tomar una cerveza y tienes que saltar tres obstáculos para llegar a la barra. Sería una locura. Quiero entrar y tener la barra y que me sirva. O que vas a comprar a una tienda y te ponen impedimentos para comprar aquello que venden. Excepto Ikea, que tienes que hacer ese laberinto extraño. A nadie le va a funcionar. Octavo, escribe un programa grande solo cuando esté claro por la demostración de que no se puede hacer de otra manera. Este me lo he guardado para el final, sobre todo para aquellos que hacen novelas o películas que deberían ser cuentos o cortometrajes. ¿Cuántas veces vemos una película que dura dos horas y que en diez minutos o incluso en cinco nos podrían haber resumido toda la historia? Y simplemente la han alargado para llegar a ese estándar de las dos horas. ¿Para qué? ¿Te crees que eres más guay porque haces una película larga? ¿O porque haces una novela de quinientas páginas si se podría escribir en cien? No. De hecho, lo que estás consiguiendo es que el lector cierre el libro y vuelva a colocar tu libro en la estantería y no lo vuelva a leer más ni lo vuelva a recomendar. O la película de turno quede tan larga, aburra a todo el mundo y no lo recomienden a sus amigos. Darle boca a boca es fundamental. Y que alguien nos recomiende esta película es muy buena, tienes que ir al cine a verla, es la mejor publicidad. Mejor incluso que los trailers, aunque sean complementarios. No quiero ser muy crítico y por lo tanto, pues dejo que ustedes piensen en ejemplos de esto, pero seguro que todos hemos leído novelas larguísimas o que se nos han hecho larguísimas porque realmente se podía haber contado en la cuarta o quinta parte de páginas o películas que, como digo, podrían haber sido cortometrajes pero lo han inflado, lo han inflado, lo han inflado para llegar a un largometraje que lo único que han conseguido es aburrirnos. Noveno punto y este para todos los que han seguido este podcast desde el principio y saben cómo pienso, es fundamental, que es el tiempo del programador es caro, consérvalo en preferencia al tiempo de la máquina. Yo soy un grandísimo defensor de automatizar todos los procesos que se pueda. Primero, para nosotros ser más felices, para tener retos, para hacer cosas realmente divertidas en lugar de hacer cosas rutinarias. Pero segundo, para la empresa. Nosotros, aparte de nuestros sueldos, le costamos un dineral más a la empresa en impuestos, en electricidad, en calefacción, en el alquiler, en la amortización de la silla, la mesa, el ordenador, un montón de gastos. Si nos dedicamos a hacer cosas rutinarias que no aporten nada, no solamente nosotros vamos a estar amargados y, por lo tanto, no vamos a ser felices en nuestro trabajo, sino que, además, no estamos siendo productivos. Y cualquier persona entiende que tiene que ser productiva en su trabajo para el mes siguiente seguir trabajando y cobrar todos los meses y que al final de año nos den una remuneración extra por nuestra aportación a la empresa. Así pues, hay que automatizar todos aquellos procesos que se puedan automatizar por el bien de todos y el primero del nuestro. Y el décimo, y este lo he dejado para el final voluntariamente porque dice así, diseña para el futuro porque antes de lo que crees estará aquí. Creo que no hace falta explicarlo y que es lo suficientemente claro como para que todos lo entendamos. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y les invito a escuchar el siguiente mañana mismo.